Bueno, en esta ocasión hablaremos de los artículos en caso acusativo. Vamos a hablar primero del artículo masculino en singular y plural. Bien, en acusativo singular, estamos en el artículo masculino, ahora en acusativo singular, tenemos que es ton y en plural, el artículo masculino en acusativo, el artículo masculino plural, en acusativo tus, tau, omicron, ipsi. Ahora, vamos ahora al femenino, al artículo femenino en singular y plural. En el singular, ten, tau, eta, ni. Y en plural, tas. En el caso del neutro, del artículo neutro, en singular, tenemos to y en plural, ta. Bien, recuerde que el nominativo y el acusativo de las palabras de género neutro son siempre iguales. Y esto también lo vamos a encontrar, esto vamos a... Este detalle, ¿verdad? Lo vamos a encontrar también en los artículos. Bien, esos son los artículos en caso acusativo. El femenino, masculino, neutro, ¿verdad? Tanto en singular como en plural. Bien. Hablemos ahora de los pronombres personales. Mire. Eh... En singular, y luego hablamos de los plurales. Esta información que estoy dando se encuentra en la página 35. Voy a mencionar algunos. ¿Verdad? Eh... Pronombres personales. En singular. Algunos en plural. Usted, busque sus copias. ¿Verdad? De la lección 4. En la página 35. Y los revisa. Los estudia y revisa. ¿Verdad? Esta información. Bien. Eh... El... Pronombre personal. ¿Verdad? Ego. El nominativo. En genitivo. Estudiamos que era mu. Y ahora en acusativo. Me. Eh... El pronombre personal de segunda persona. ¿Verdad? Tú. Lo que correspondería al español tú. El singular. El nominativo. Sí. ¿Verdad? Sí. En genitivo. Su. Y ahora en acusativo. Sé. Eh... Tercera, ¿verdad? Pronombre personal de tercera persona singular. Autos en masculino. Él. Autos. En... Ahora en acusativo. Autón. Ella. ¿Verdad? A usted. Tercera persona. ¿Verdad? Singular. Femenino. Ella. Es el pronombre personal de... ¿Verdad? Ella. A usted. Ahora en acusativo. Autén. Y el neutro. ¿Verdad? El nominativo que era autón. Pues... Eh... En acusativo. Autón. No cambia. Se queda igual. Y en los plurales. Pues mire. Geméis. Ahora en acusativo. Eh... Gemás. Gemás. Geméis. En nominativo. Ustedes. Ahora el... Eh... En acusativo. Gemás. Autói. Ellos. ¿Verdad? En plural. En nominativo. Ahora en acusativo. Autús. Autús. Aután. Ellas. ¿Verdad? En nominativo. Ellas. Aután. Ahora en acusativo. Autás. Y en nominativo. ¿Verdad? Autá. Plural. ¿Verdad? Ellos. Neutro. Ellos. Neutro. Aután. Y ahora en acusativo. ¿Verdad? Plural. Neutro. Autá. Bien. Esos son los pronombres personales en singularidad y plural. Repáselos. Estúdielos. ¿Verdad? Revise esta información. Ya hemos hablado, ¿verdad? Hemos hablado de las terminaciones de las declinaciones en caso acusativo. Hemos mencionado los artículos en caso acusativo. Los artículos masculino, femenino, neutro. En singular y plural. Hemos hablado de los pronombres personales, ¿verdad? En singular y plural. En el caso acusativo. Bien. Vamos a hacer el ejercicio número dos. Que es un traduzca de la página 36. Voy a hacer algunas oraciones. No todas. No voy a traducirlas todas. Usted en su casa busque ese ejercicio número dos. El uno, obvio. No nos interesa por ahora. Pero sí pase al ejercicio número dos. Cuyas instrucciones son las siguientes. Subraye el caso acusativo. Traduzca. Muy bien. Vamos a hacer algunas oraciones de ese ejercicio número dos. Bien. Dice. Dio comenten areten. Ucten gedonen. ¿Verdad? Dio comenten areten. Ucten gedonen. Bien. Fíjense. Buscamos los verbos. Buscamos los verbos. Rápido. O el verbo. Y aquí nos está pidiendo. Que. Subrayemos. Las palabras en casos acusativos. Recuerde que el caso acusativo. Tiene como función en la oración. El objeto directo. Y que también puede ser. ¿Verdad? El complemento de preposición. De preposición. Bien. Dio coment. Ten areten. Coma. Ucten gedonen. Dio comenten. Perseguimos. Yo lo traduciría. Perseguimos. ¿Verdad? Del verbo. Dio co. Perseguir. Dio comen. Está conjugado. ¿Verdad? Ese verbo. En tiempo presente. Está en tiempo presente. Modo indicativo. Y está conjugado de acuerdo a la primera persona plural. La primera persona plural. Dio comen. Es decir. Perseguimos. Perseguimos. ¿Qué perseguimos? Ten areten. Es decir. La virtud. Perseguimos la virtud. Ucten gedonen. Ucten. Es una partícula. Esta partícula es de negación. ¿Verdad? Yo la traduciría. No. No. Ten. Ten. Gedonen. Es decir. No. El placer. Perseguimos la virtud. No. El placer. Y fíjense que las palabras. Ten. Areten. La virtud. Lo que se persigue. Lo perseguido. La virtud. Está en acusativo. Y. Ten. Gedonen. También están acusativos. Estas palabras. Bien. Vamos a hacer la próxima. Eh. La próxima oración. ¿Verdad? Que dice. Hoy no muy. Hoy no muy. Tus. Antropos. Paideus. Paideus. Bien. Las leyes. Nos habla aquí de la. Nos está hablando de la. De la. Hoy no muy. Es decir. Las leyes. Esas palabras están en. Nominativo. Y de hecho. Son el sujeto. Aquí de la oración. Están en nominativo. En función de sujeto. Y el verbo. ¿Verdad? Paideu. Aquí. Este verbo. Aparece conjugado. En esta oración. En tiempo presente. Modo indicativo. Tiempo presente. Modo indicativo. Eh. Conjugado en tercera. Tercera persona plural. La determinación. Usin. Corresponde a los verbos conjugados en. Tercera persona plural. Paideu. Educar. Este. La palabra aquí en nominativo. Hoy no muy. Las leyes. Esas es sujeto. Ya. También identificamos. El verbo. Educan. Las leyes educan. A los hombres. A los. ¿Verdad? Tus. Eh. Anthropos. ¿Verdad? Anthropos. A los hombres. Eso es lo educado. Aquí. Los hombres. ¿Verdad? Bien. Vamos a la tercera. Dice. Ho. Georgos. Ton. Dulon. Autú. Pros. Ton. Arjonta. Pempe. Ho. Georgos. Ton. Dulon. Autú. Pros. Ton. Arjonta. Pempe. Bien. Vamos a identificar el verbo. Vamos a identificar inmediatamente el verbo. Aquí el verbo es. Pempe. De tempo. ¿Verdad? Eh. Enviar. Enviar. Y fíjense que las palabras que tenemos aquí en nominativo, que corresponden al sujeto, serían, eh, ho, Georgos. El agricultor. ¿Verdad? El agricultor envía. Ajá. Envía. ¿Verdad? ¿Qué envía? ¿Qué envía? Dice. Ton. Dulon. Autú. Autú. ¿Verdad? Ton. Dulon. Autú. El agricultor envía. ¿Qué envía? Al esclavo. Autú. De él. Ese es su esclavo. Está enviando a su esclavo. El agricultor. El agricultor. ¿Verdad? Autú. Es tan genitivo. Y me está aquí diciendo. Me está describiendo a Ton. Ton. Dulon. ¿Verdad? Es el esclavo del agricultor. Por lo tanto, su esclavo. Ese autú lo podríamos traducir. El agricultor. El agricultor. Envía. A su esclavo. Pros. Ton. Arjonta. Ahí. Ton. Arjonta. ¿Verdad? De arjón. En caso. Acusativo. Arjonta. Bien. Ante el jefe. Lo traducí. ¿Verdad? El traduzco. Ante el jefe. ¿Verdad? Ante el jefe. El agricultor envía al esclavo. A su esclavo. A su esclavo. O al esclavo suyo. Ante el jefe. Fíjense. Fíjense. ¿Verdad? Esa palabra. Arjonta. ¿Verdad? La terminación. Ahí. ¿Cómo termina? En. Alfa. Ton. Obviamente. Es artículo. Masculino. Singular. En caso acusativo. Y él tiene que estar en acusativo. Porque. Esta palabra. Es complemento de proposición. Pros. ¿Verdad? Que podemos traducirlo. A. Antes. Así que. La palabra. Arjonta. Están acusativos. Pero mire la terminación. Alfa. Pendiente a ese detalle. ¿Verdad? Arjonta. Esa alfa. ¿Verdad? Arjonta. Te deja saber. Es acusativo. ¿Verdad? Si fuera. Arjontos. Sería otro caso. O. ¿Verdad? Eso sería otro caso. ¿Verdad? Arjontos. Aquí dice. Arjonta. Tanto es que están acusativos. La traducción. El agricultor envía al esclavo suyo. O a su esclavo. Ante el jefe. Bien. Vamos a hacer la cuatro. La cinco. La seis. La siete. La ocho. La nueve. Y la diez. La hacen ustedes en su casa. Como asignación. Que me la tienen que entregar. Este próximo lunes. Me la van a entregar. Este próximo lunes. Me la envía. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer la cuatro. Jomen. Filósofos. Sofían eje. Jode georgosten. Georgian. Bien. Jomen. Filósofos. Sofían eje. Jode georgosten. Georgian. Bien. Pues mire. Identificamos verbos. Eje. Está conjugado. ¿Verdad? El verbo eje. Ejo. Tener. Poseer. Tener. Está conjugado. En tiempo presente. Modo indicativo. Conjugado. De acuerdo. A la tercera persona. Singular. Me está hablando del filósofo. El jo. Filósofos. Jomen filósofos. Sofían eje. Me habla del filósofo. Me dice. El filósofo. Tiene. Tiene. Ese men. Y de. Recuerde. Son partículas. Que se utilizan para. Establecer. Alguna relación. Me está relacionando. ¿Verdad? Establecer alguna relación. Me está diciendo. El filósofo. Tiene. ¿Qué tiene? Sofían. Él lo tenido. Es decir. Sabiduría. Yo diría. Si quiere usted traducir el men. El filósofo. Ciertamente. O por una parte. Tiene. Sabiduría. El agricultor. Por otra parte. O. Pero. El agricultor. Si usted puede. ¿Verdad? Decida. Yo traduciría. Pero. El agricultor. O. El agricultor. Por otra parte. La agricultura. ¿Verdad? Tiene. ¿Verdad? Se entiende que. También. ¿Verdad? Se está hablando de que. El agricultor. Tiene. En su caso. ¿Verdad? Tiene. La agricultura. El filósofo. Tiene. La sabiduría. El agricultor. Tiene. El agricultor. Tiene. La agricultura. Muy bien. Por eso. Mende. Porque está. Relacionando. Comparando. Lo que está haciendo. Aquí una relación. ¿Verdad? Estableciendo. Relacionando. Una relación. Bien. Pantes. Diatén. Autés. Orgén. Sigocin. Esa. La va a hacer usted. Que tiene un verbo. Contracto. Ese verbo. Sigocin. ¿Verdad? De. Sigau. Un verbo. Un verbo. Contracto. Alfa. Omega. Repase. Los verbos. Contractos. Y. Haga usted. Por su cuenta. Ya le dice. La 1. La 2. La 3. La 4. De la 5. A la 10. E. Intente también. El traduzca. Número 3. El traduzca. Número 3. Número. Tienen que enviar. Pero. Las oraciones. Que restan. De. El traduzca. Número 2. De la página 36. Que termina. La página 37. Arriba. Eso sí. ¿Ok? Bueno. Pero. Intente. El traduzca. Número 3. Bueno. Buenas. Noches. Y. Seguiremos. ¿Verdad? Comunicándonos.